¡Gol! 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 ¡Gol de Newells! ¡Apareció Formica la colgó en un ángulo! ¡A los 15 minutos y medio! ¡Newells tiene 39 puntos! ¡Newells hasta aquí es el único puntero del fútbol argentino! ¡Newells quiere ser campeón! ¡Formica dice que Newells uno! ¡Gimnasia cero! ¡Cuando tenemos 15 minutos y medio del primer tiempo! ¡Formica el autor del gol! El envío largo de Quiroga ¡Corre a Chucarro! ¡Le queda Formica autor del primero y único gol del partido! ¡Formica para Bogosian! ¡Bogosian que quiere el segundo! ¡Bogosian que le pega! ¡Gol! 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 ¡Newwells! ¡El armenio Bogosian! ¡Dice que a los 33 minutos! ¡Dice que Newells cree en el campeonato! Yubens le está ganando a Gimnas y Grima la Plata aquí en el bosque Por 2 a 0 Bogosian el autor del gol El valor de Formica La jugada de él abriéndole la pelota al uruguayo Bogosian Que define como los dioses Evita al defensor Y después pone la pelota para que Ciza no pueda alcanzarla Señoras y señores Yubens 2, Gimnasia 0 Yubens es puntero del fútbol argentino